Los ojos del mundo están puestos en Brasil por dos motivos, las Olimpiadas de Río y el proceso de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. Tal como se preveía, el Pleno del Senado brasileño dio luz verde a la destitución de la mandataria brasileña, quien fue reelecta en 2014. Con 59 votos a favor y 21 en contra, se votó por el juicio político, aunque a fin de mes tiene que darse la última fase del juicio iniciado contra Rousseff desde el 12 de mayo. El proceso de impeachment contra la presidenta inició en octubre pasado y en abril se creó una comisión especial de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso, argumentando que hay indicios de que cometió crímenes de responsabilidad fiscal, esto es, que violó normas fiscales maquillando el déficit presupuestal, que es el uso de fondos públicos para cubrir programas que son responsabilidad del gobierno, práctica que está prohibida por la ley de responsabilidad fiscal. Vale decir que estas maniobras han sido utilizadas por gobiernos anteriores. Hay que recordar que Dilma Rousseff no ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, ni de corrupción. Su defensa argumenta que más que ser un acto de justicia, es un golpe originado por una venganza política. De ocurrir la destitución de la mandataria, lo que es muy probable, el presidente interino Michel Temer, concluirá el mandato el 1 de enero de 2019, cuando se realicen nuevas elecciones. Concluyendo este proceso de destitución, se abre un periodo de incertidumbre política en un país convulso, que volverá a su realidad una vez que termine la fiesta olímpica de Río 2016.